Hola a todos, hoy vamos a hacer más nacimientos, sí, sí, ya sé que llevamos muchos, pero los de hoy son muy divertidos porque son con productos, están hechos con productos ecológicos, son productos biodegradables o que no deterioran el medio ambiente, ya vais a ver, y al final del vídeo os voy a contar por qué hemos usado este tipo de productos. Son unos nacimientos geniales para tener familia y luego hacer lo que os vamos a decir al final del vídeo. Bueno, pues vamos a empezar. Para hacerlos vamos a usar nueces, cacahuetes, piedras, alubias, en fin, productos que tenéis en casa. Empezamos por el primero, por el de cacahuetes. Como sabéis, cada cacahuete tiene una forma diferente, entonces vamos a seleccionar a ver cuáles nos gustan para el niño Jesús, para la Virgen y para San José. Una vez que los tenemos necesitaremos un bisturí o un cuchillo de sierra para ir dándoles forma. Para hacer el niño Jesús, lo único que tenemos que hacer es un hueco por donde esté la carita, que en realidad es un trozo de cacahuete. Entonces hacemos, ¿veis? Un agujero. Y este es el niño. Para hacer la Virgen y San José necesitamos hacer dos cortes. Uno en la parte de abajo para que cojan estabilidad y otro igual que el del niño Jesús. Yo limo un poco una vez que corto para que sea más fácil pegarlo luego. Y ahora hago lo mismo que el niño Jesús, la carita, quitando un trozo. Bueno, pues ya tengo a la Virgen y al niño. Bueno, la carita del niño se queda un poco rara. Os voy a decir un truco. Cogeis una piel de otro trozo de cacahuete y la metéis por ahí, ¿veis? Y así, una vez que está dentro, pues parece que la carita ha quedado más mona. A ver si me deja la piel muy bien. ¿Veis? Más mona. Bueno, pues una vez que hemos acabado, lo que hacemos, yo os voy a pegar en una piña. Pero podéis pegarlos en un trozo de madera, en una piedra, donde se os ocurra, en una ramita. Ponerme en comentarios qué sitios se os ocurren. Y ahora pego a San José y a la Virgen. Y ya está nuestro nacimiento. Podéis adornarlo como queráis. Pero así nos queda genial. Ya veréis al final del vídeo qué bonitos quedan cuando los ponemos en el monte. Vamos con el siguiente, que es el de piedras. Para ello vamos a usar piedras, tres piedras. Una para la Virgen, otra para San José para el niño y rotuladores. Podéis usar rotuladores y podéis usar témperas. Ojo, como veis, mis piedras son blancas. Si vuestras piedras son oscuras, primero tendréis que pintarlas de blanca para que coja el color. Yo he pintado la carita de la Virgen, el pelo y ahora lo que voy a hacer es pintar el manto. Vamos a hacer todo muy simple, se trata de divertirnos. Y ahora pinto con témpera o con rotulador blanco. Al bebé le voy a pintar también la carita y unos bracitos, para que parezca que saca los brazos de la manta. ¿Veis? Ahora pinto una mantita de color gris. Podríais haber pintado el color que quisierais. Yo la voy a pintar gris, luego le pondré arriba o blanco como si fuera la almohada. Y también al final de la mantita le voy a poner, como si tuviese, veis, unas cositas blancas. Y pinto también la almohada. Y a San José voy a hacer como a la Virgen. Le voy a poner un círculo de color rosa y luego voy a ponerle un poco de pelo. Incluso le voy a poner barba, que ya sabéis que San José suele tener barba. Y le voy a pintar la túnica marrón. Como os digo, podéis ir al detalle que queráis. Lo que pasa es que cuanto más detalle, pues bueno, en fin, más fácil equivocarse. Y como veis, con témpera, estoy poniendo con témpera, podéis poner también, pues con lo que queráis, que esmalte de uñas o lo que queráis. Y acabamos poniendo barniz, para que no se estropee la pintura. Voy a pegarlos encima de una corteza, a la que le he puesto un trozo de cerilla, que hace de cunita de Niño Jesús. Y ahora, pues pegó el resto de las piedras a San José y a la Virgen. Ya digo, como en el otro, podéis decorar con lo que queráis. Yo he puesto los pelillos de la esterilla, esa lana que tiene el Niño Jesús, pues alrededor. ¿Veis? Ni tan mal, buenísimos. A mí me gustan mucho, me parece que quedan muy simpáticos y muy fáciles. Este siguiente que vamos a hacer me encanta. Es una nuez con alubias dentro. Alubias, sí. A lo mejor en vuestro país le llamáis de otra manera. Frijoles les llamáis o esos son los oscuros. Bueno, además de eso necesitaremos una pinza, porque para coger las alubias. Y un rotulador, también vamos a usar rotuladores. Puede usar cualquier pintura, pero como es muy detalle, pues hacemos lo mismo. Aquí lo vamos a hacer más sencillo, es muy pequeño. Pintaremos la cabeza con un círculo y las túnicas. Vamos a hacer solo de dos colores. A la Virgen se la vamos a poner azul y a San José se la vamos a poner marrón. Tintamos por delante y por detrás. ¿Veis? San José el círculo y todo alrededor marrón. Y ahora no tenemos más que dividir la nuez con una de las mitades. Paseamos bien por dentro y aquí vamos a ir pegando todas nuestras cosas. Empezamos por el niño Jesús. Nos ayudamos de la pinza. Si tenéis muy buen pulso no hace falta, pero es que mi pulso es horrible. Y ahora pegamos a San José y después a la Virgen. Y pegaremos en la parte de arriba una estrellita. Acabamos como siempre poniendo esmalte para que la pintura no se mueva. Nos encanta como ha quedado. Os voy a contar la historia de estos nacimientos. Fijaros, nosotros muchas veces vamos a la Rioja. Y en la Rioja hay una costumbre en Navidad, sobre todo de una cuadrilla, que era poner un nacimiento en medio de un camino. De forma que como allí pasas mucho, porque hay mucho monte, esto es muy bonito, pues vas andando y de repente cada año cambian en la ubicación del nacimiento y dices andá en nacimiento. El problema del nacimiento es que está hecho con figuritas de plástico, en fin, con cosas que luego hay que ir a recogerlas. No las puedes dejar ahí en el monte. Entonces nosotros lo que decidimos era hacer un nacimiento que se pudiera dejar en el monte. Y decidimos hacerlo de cacahuetes. Fijaros, uno parecido a este que os he enseñado a hacer hoy. No hicimos uno, hicimos tres. Fijaros, os voy a poner las fotos. Los hicimos tres y los dejamos en sitios diferentes. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, la gracia, lo primero, es buscar el emplazamiento. Nos pasamos un buen rato decidiendo dónde los poníamos y dónde no. Y lo divertido es luego ver qué ha pasado con los nacimientos. Y vamos luego, cada vez que vamos de excursión por las zonas donde estaban puestos, pues mira, vamos a ver si seguían. Pues ya habéis visto que este año en vez de uno de cacahuetes, hemos hecho el de cacahuetes, que nos encantó. Vamos a llamarle número uno. El de nuez, que es una monada el de nuez con alubias, vamos a llamarle número dos. Y el de piedritas, que también os ha gustado mucho, llamamos número tres. Decidme cuál de los tres os ha gustado más. Bueno, pues nada, me alegro que os esté gustando el vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.